Como ya sabemos aquí en los Estados Unidos la educación es muy importante Yo entiendo a todos los muchachos al empezar la escuela Sobre todo entiendo a las niñas Se quieren estar maquillando antes de tiempo Yo sé que ellas se quieren sacar las cejas el primer día de escuela para verse bien bonita Yo sé lo que se siente empezar la escuela El primer día de escuela Y especialmente yo misis leves cuando tu mamá te digo que no te voy a dejar las cejas Porque cuando sacabas un solo pelito te iban a arrastrar desde la puerta del parqueo hasta el aula Pero ellas se sacan las cejas Pero eso no queda ahí Cuando se quieren echar maquillaje ni siquiera tienen 14 años ¿Y quieres ver el resultado? Niña una momia ahí La bautizaron con agua caliente Pero yo las entiendo porque quieren ir el primer día de escuela Quieren ir bien bonita Según ellas Yo cogí golpe hasta por gusto Porque no podía ponerme un par de lentes Que me quieren poner todos los días para la escuela Y no me daban chacletas Ay muchacha Todos los días me quieren poner los lentes Me caía a golpe y a golpe y a golpe Y yo no entendía Y yo estaba malacabeza Y no olvidar que yo también entiendo a los muchachos No, realmente no entiendo a los muchachos Yo los varones Yo no, yo no lo, mi nombre está en You Y si vamos a hablar del tema de la escuela Comenzamos con los supplies Tenemos las escuelas que piden una lista Que es así 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 tú la ves Y te piden una pila de información Niña ni que tú viera aplicando para un employment Pero no mi amor Ellos te piden hasta el socio, el secreto y la abuela Ellos tienen que parar Tienen que parar Y si solo pidieran cosas para la educación de los niños Pero no mi amor No te piden solo eso Ellos piden hasta cuatro rollos de papeles Tres pomos desinfectantes Y dos paquetitos de wipey Que al final del día Lo menos que usan los paquetitos de wipey Son los niños Porque las niñas cuando tienen que ir al baño Se limpian con el robo de papel que está ahí Y si te quedas está pegado Pero no mi amor Ellos no te piden cualquier tipo de papel Y otro papel con marca y todo Kleenex Y tiene que ser de los huevos Recita a las niñas Y no se puede olvidar la lista personal de los maestros O de las maestras Te piden hasta 24 lápices Que total los niños no tienen 24 manos Y mucho menos en todo el año No usan los 24 lápices Porque cuando lleguen a la casa Lo primero que les piden a los papás Es si tienes un lápiz Para poder hacer la tarea Cuéntame la situación homofóbica de los maestros Y yo quisiera saber Para donde va todo eso al final del año Porque los 24 lápices Los niños no los usaron en todo el año Yo quisiera saber para donde va Los donan, los venden Los andan a la puerta de bus 4 En la esquina de WinDC Por favor Y lo más lindo es el caso Que sin darte cuesta Gastaste 200 pesos en Walmart Solo comprando útiles para el niño Porque ahora Walmart está metiendo a los últimos Una librera 4.99 Niña Peor que periodo especial en Cuba Que cuando comprabas algo Los pesos estaban por el cielo Por el cielo Y un misilady Y si son los padres Que tienen 3 4 Y hasta 5 hijos ¡Ja! ¡Misericordia por Dios! Pero ahí no acaba todo También tenemos las escuelas Que mandan a los niños para la casa Un papelito Diciendo que se pueden dar una donación Para la escuela Las donaciones empiezan Desde 15 dólares En adelante De cuando acaba la donación De que Y tú Como quieres a tu hijo Que sea el mejor de tu escuela Tú le mandas al niño Con los 15 dólares Eso es si eres tú Porque si es mi mamá Me manda para la escuela Sin el dinero Y con un papelito Que diga Yo también Hacer todo donaciones Con su cara de ratón Y el cuerpo ese Guayabito Eso es Sin contar El uniforme Los dos pares de zapatos La felpita para las niñas Y el gel para los niños La mochila La mochila La media El blumen El gel dental El gel dental No El gel dental No Eso es para ti No para el niño Y si el niño Tiene que entrar a la escuela A las 8 y media De la mañana Y tú a esa hora Tienes que estar trabajando En tu tronco De factoría De la hallalía De escoba Normal que tienes que pagar Tu mejor transporte Para que el niño Vaya a parar a la escuela Sea particular O sea escolar Tienes que pagar Y eso es ahora Porque yo me recuerdo Que en mis mejores tiempos Y de atrás No se tiene que pagar Nada de eso Jamás y nunca Tuve que pagar yo Guagua Ni nada de eso Y mira que yo cogí Guagua en mi tiempo Mi hermana Ahí me decían La polla en la guabuela Con esa cara de mochila Y ese cuerpo De zapatos automédicos Y lo más lindo De los Estados Unidos Que aquí No es como en Cuba Que tiene que estar regalando A los maestros El día del maestro Eso es lo bueno Pero siempre tiene que estar Donando y dando dinero Y mandándole cosas Para la escuela Y chiquitiqui Y chalala Y chalala Y no se puede No se puede Porque me entiendo A la gente le quitan Los fustan A mi también me quitan Los fustan A todo el mundo Los fustan Aprovechen que Si ustedes cogen fustan Los niños Tienen que pagar La escuela Y el almuerzo Y pueden comer Y todo lo que les dé La cara A la mazarita Y el platanito Y la cosita Y la cosita Y la cosita Y la cosita Y todo ¿Me entiendes? Pero bueno Al final del día Los maestros Hacen buen trabajo Por los niños La verdad Según yo Que no se los olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Para que puedan ver Todos estos videos Luego que yo hago Un besito Para todo el mundo No Todo el mundo Me tiene que dar un besito A este que está aquí ¿Ven? ¡Mua!